Juevebés Hola, 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 hola Bienvenidos, queridos amigos youtuberos a otro Juevebés más Yo lo que quiero hablar con ustedes, mamás, papás Y los que no son papás, a los que les gusta ver Juevebés Como yo les había dicho, yo no soy profesional No soy psicóloga, no soy terapeuta, ni nada parecido Simplemente soy la flor Les quiero dar tips, les quiero dar consejitos Experiencias que he vivido o cosas que he visto, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que es de los más difíciles del mundo Una pregunta ¿Ustedes saben cuál es el mayor miedo de un niño? Que sus papás se separen O sea, el divorcio Estos cambios hacen que los niños afronten situaciones de estrés, de ansiedad Miedo a lo que viene El divorcio de los padres es algo muy común, algo como de moda Se escucha horrible, pero así está pasando Hay muchos divorcios Pero el peor, el peor error que los padres puedan cometer Es discutir frente a los hijos Hay que hablar con ellos de frente Decirles que se están separando Decirles siempre la verdad con delicadeza Ellos entienden muchísimo más de lo que nosotros creemos Decirles que van a vivir separados los papás Pero que como papás siempre van a estar juntos y apoyándolos Y por el bien de sus hijos, de sus bebitos De verdad señores, muérdense la lengua, el dedo, lo que quieran morderse Para no pelear frente a ellos Aunque ustedes se estén reventando de coraje Háganlo por ellos No enseñen a odiar a la mamá y al papá No enseñen que los hijos vean esto No discutan No se griten frente a sus hijos Es lo peor que pueden hacer De verdad Háganlo por sus chiquitos Y van a ver que van a estar mucho mejor Ellos y ustedes Y nunca, nunca, nunca descarten la idea Ni la posibilidad de ir al psicólogo También en las escuelas de sus niños Pueden pedir ayuda Ahí los pueden ayudar muchísimo A la gente que se está separando Les deseo mucha suerte Y que este tip y consejito Les sirva mucho por el bien de sus hijos Un hijo siempre los une Así que llévense bien Aunque sea frente a sus hijos Ya después se gritan y se dicen lo que quieran Pero frente a sus hijos Todo bonito De verdad Háganlo por ellos Espero que les guste este consejito Es un tip muy chiquito Pero muy bonito Y de verdad Que sirve muchísimo Hagamos de nuestros hijos Que crezcan alegres Que crezcan sin miedos ¿Ok? Les mando muchos besos Y vamos a la creatividad ¡Besos! ¡Creatividad! ¡Creatividad! Aquí estamos en la creatividad Y vean qué bonita me veo hoy así Así como de marco Así Bueno Este es el portarretratos O marco Como le quieran llamar Y aquí tenemos el espejito ¿Ya vieron? ¡Ay! Luego pesa Le voy a marcar los dedos Aquí está el espejito Y vamos a Rapidísimamente A acomodarlo Como va a pasar ¡Listo! Sí Aquí ya tengo mi cartón Cualquier cartón De una caja de cereal O cartulino Lo que Papel Lo que tengan en su casa Yo ya corté un cartoncito Lo pinté de rosa Y aquí hice una S Una S de Sol, Sofía, Simona Van a decir De S de Santiago No, porque rosa De Santiago puede ser Pues Bueno Una S Y la vamos a decorar Para hacer un regalito O que puedas decorar El cuarto de tu niña Así bien bonito Decorado por ti Por su madre Que la parió Ahí voy Tijeras Y las flores Todo listo Todo en orden Empezamos Vámonos Y ahora sí Vamos a empezar A recortar la S Por favor Que me quede bien Dios mío Que me quede bien Ya terminé De cortar la S ¿Ok? Ahora voy a cortar Estas florecitas Hermosísimas De plástico Para que no les dé Alergia A los niños Si es que son alérgicos Vamos a cortarlos Así Listo chicos Ahora vamos a poner bien Esto bien amarradito Acuérdense de cerrarlo Este portarretrato Lo pueden comprar En cualquier supermercado En cualquier tianguis En cualquier tienda Que se les ponga en frente Incluso se pueden robar El de casa de su abuelita Ahí O el de su mamá Entonces Vean esto Así va a quedar Hola Y aquí vamos a pegar la S S de Sofía De Sol De Simoneta Vamos a pegarla Y esto es una creatividad Que puedes regalarla tú Una, dos y tres Que me quede derecho Que me quede derecho Por favor Listo ¿Les gusta? Es una creatividad muy sencilla Muy fácil Muy rápida Muy económica Como deben de ser Bueno pues muchas gracias Por seguirme Espero que les haya gustado Lo que les platiqué hoy Mis consejitos Y mi creatividad Estuvo buenísima ¿Verdad? Gracias No olviden de seguirme Darme like Por favor Se me suplico Entre más like Y más suscriptores Que tenga Tendré Más rápido Así ven a ganar Así que ¡Pum! Me fui No se olviden de seguirme En mis redes sociales Facebook Florencia de Saracho Oficial Instagram Arroba Flor de Saracho Twitter Flor-de-saracho Snapchat Flor de Saracho Y aquí en YouTube Flor de Saracho Polecha ¡Síganme! ¡Vámonos!